Lo último en Panamá Le gusta el limón, limón cuando pasa por el chorro y abre su tarrayón Con su caete en el hombro, él grita Limón, 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 la cabanga tiene coco La cabanga tiene papaya, diez chombo pa' un real La cabanga tiene coco, la cabanga tiene papaya Limón, limón, diez chombo pa' un real Mañana yo va pa'l Misa, mañana yo no viene Limón, limón, diez chombo pa' un real Si tú quieres ganar la lotería, bañate con limón Limón, limón, diez chombo pa' un real Tiene jonco con su cajeta vendiendo limón Oye limonero, vente tu real de tu limón pa' lotería Tiene jonco con su cajeta Llega la lotería Tiene jonco con su cajeta Tu tiene fiebre, toma limón con su cajeta Pero de hecho un bombo real, de hecho un bombo real Mi amor, mi amor, de hecho un bombo real No, 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 de hecho un bombo real Diez chombo pa' un real